Fernando Pereira sobre el plebiscito. Tiene riesgos. Todos sabemos que un plebiscito tiene riesgos. Así habla Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, sobre el plebiscito que propone el PIT-CNT contra la reforma de la seguridad social. Un riesgo es que, en general, mezclar una decisión constitucional con una electoral genera problemas. Y tiene cosas a favor. Eso es lo que hay que poner arriba de la mesa. El papel del presidente en Frente Amplio, además de conducir la fuerza política, es ser tejedor de la unidad. Y en eso estamos trabajando. No es menor que una organización social del volumen del PIT-CNT tome una decisión de este tamaño. No es menor. No es menor que la fuerza política haya adoptado otro camino, que es el de ir a un diálogo social. Creemos que la mejor manera de transformar la seguridad social es transformar esa ley con otra ley. ¿Qué falta ahora? ¿Conocer cuál es la papelita?